hola, hola que tal oye, me lo prestas? venga, a tu casa crack vámonos ahora vamos dos bueno, bueno, eso ya lo veremos, claro vale, hostia porque he chocado tío con las odas a cambiar de coche vamos a cambiar de coche, si no hay más coches aquí no sé si hemos cumplido creo que sí, creo que sí, hemos pasado lo que deberíamos que era el depósito no me voy a parar no me voy a parar no me voy a parar y por el otro lado qué a la mierda no sé si los he montado todos, pero aún no cuantos sí otra vez igual hay que rodear joe, cuidado tienen un cañón montado que por el otro lado no se va a parar Vamos a retirar esto al camión, va a ser una tontería. Es que tío, me matan porque está el camioncito y están estos por detrás y a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Creo que tengo que saltar al... Sí, sí, tengo que saltar aquí, ¿eh? Vale. Vale. ¿Alguna idea sobre cómo subir a este camión? Acércatelo bastante para engancharlo. ¿Estás de broma? ¡Al tema! ¡Nadín! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tengo su atención! ¡Adelante! ¡Nos gracias! ¡Praycher! ¡Corre! ¡Cargaatelo! ¡Me resbalo! ¡Necesitas que lo haga yo! ¡No! ¡Sube, sube! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Pero no se rinden que son ilimitados. Ojo, francotiradores. ¿Dónde? A ver. A ver. A ver. Vamos con ellos. A ver. A ver, no mueren, eh. A punta a los francotiradores. Si, 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 se apuntan a los francotiradores. Pero creo que no mueren. ¿En serio? No me olvides, tío Ahora, joder ¿Saltar? ¡Ya! Bien Cierto Vamos, la cabecera del tren está adelante Estamos cerca, estamos cerca ¿Cambiar el colmillo por una bomba? ¿Hacerse con un tren? ¿Has habrá tardado meses en planear esto? Mucho más agradable será Joderle todo el tinglado Sí Eso lo vamos a joder, por supuesto Creo que casi estamos Te ayudo No se mueve Bueno, probemos, probemos Yo creo que sí, se puede mover, ¿no? A ver Ven, me ocupo Vale ¡Tu turno! Vaya Ahora parece mucho más grande Es de grado militar, claro Ven, ayúdame Dios, pesa demasiado ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará Vale, pues plan B A la locomotora Ojo Voy, voy Tranquila Vale, no se puede desactivar la bomba Así que hay que A ver en qué manera entro Voy por el Lateral Salta Ojo, ya nos está marcando para abrir esta puerta ¿Está basado aquí? No No, no, no ¿Qué pasa? Lo han soltado Mierda ¡Eh! La trampilla ¿Cómo la trampilla? Vale, no La trampilla no voy saltando No, la trampilla no voy saltando No, vale La trampilla, ¿qué? Trampillas por abajo Por arriba Por abajo No, no sé por dónde es Por arriba no parece que sí No pienses en lo que estás haciendo Tú hazlo Ojo A la trampilla arriba En serio, tío No, no No había necesidad, ¿eh? No puede, Liana Mierda, Nadine Venga Venga Espérame Bien Eh Ha dicho algo El interrumpedor de bufanas No jodas No había dado cuenta, ¿eh? No hay mucho tiempo Hostia, es que no es por aquí Hombre, ha caído a esa vía grande, ¿eh? Ha caído a esa vía grande Los tíos sois unas moscas cojoneras No hay mucho tiempo Eh, bueno A ver qué me da el problema ahora Hostios Me han arrapado el coche ahí, ¿no? Increíble Pues Supongo que hay que ir por ahí No, no lo sé Es una buena esa Vale Vamos a llegar al intercambiador Hostia, no, no dispares Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Eh, ¿dónde está Nadine? En el tren Hay que cambiar el interruptor Ojo Ojo Vale, no, deja, no, deja Hay que matarlos Mierda El tren se acerca Ya está Ya está, despejado Vale, vuelve al interruptor Venga, venga, vuelve Empuja Ojo Vamos, vamos, vamos Ojo ¡Mierda! ¡Mierda! Debo alcanzarla Espera, espera ¿Es necesario? Parece más que capaz ¡Sam! Vale Solo que no ¡Mierda! Yo no lo he marcado, sí Pero me parece perfecto Contra el macho, sí Vale Hay que volver a alcanzar el tren ¿Vendrán a atacarme? Sí No sobra que hago preguntas ¿Habrá mil enemigos más en el tren? Sí Pero vamos ahora Vale Ahí está el tren Pero ¿Cómo demonios subo? No veo ningún puente Ni cruces ¡Vaya mierda! Por aquí, ¿no? Sí, por aquí, por ejemplo Nos dirigimos a un puente Que va a caer Antes de que caiga Ahora que saca Renanín de aquí Supongo Rápido, rápido Anda Mira que estoy Llegas tarde Tenía que coger un tren, cielo Bien Siempre me he considerado Un hombre paciente Pero vosotras sois Una raza especial de chucho Oye ¿Cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! Vamos a calentar ¡Enséñame cómo se hace! Ojo, ojo, ojo ¡Quieto! A ver, a ver A ver, ojo, ojo Si, si, si En ese círculo Con esquivar ataques Venga, asado Calentito Arriesgáis la vida ¿Y por qué? ¿Una ciudad así? Dios, eres insufrible La sangre de los reyes de antaño Corre por mis venas Mi pueblo volverá a alzarse Sí, sí, sí Ojo, ojo, ojo ¡Ahora! Venga, gracias Me hizo esto si te daba bien, asado ¡Aquí está! ¡Uf! Asado, te estamos calentando, eh Esta es mi tierra Sí, 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 sí Pero ¿qué es lo que esperáis ganar? Se trata de lo que puedes perder tú ¿La bomba? Pues compraré otra Incendiaré tu ciudad, ladrona Tu pueblo Para que nos salguen ¡Nadín! ¡Acabemos con esto! Voy a... Debes silenciarme Hola ¿Qué? Eh, oye, Nadine supongo que se habrá agarrado Para que me haya caído No, me parecería... ¡No te resistas! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nadine, Nadine, Nadine! ¡Ahora se te despierta la conciencia Podríamos llevar las cosas ¡Hostias! Vale Eh... Me he dado el círculo para bajar Pero me parece que no le he dado tiempo ¡Ahora se te despierta la conciencia! Podríamos llevar las cosas ¡Abajo! ¡No, baja! ¡Arriba! ¡No, no, no, no! ¡Hostias! Vale Vuelve muy bien Te conozco No eres ninguna héroe Mi guerra desestabilitará al gobierno Las ovejas necesitarán a su pastor ¡No! ¡Vaya, va a querer avanzar! ¡Moriría mil veces antes que dejaros ganar! ¡Oh, mierda! ¡Recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! ¡Acabemos con esto! Pues acabemos con esto, tío Estoy aquí que... Y claro, empezamos a combatir ¡Basura! Sí, sí, basura, pero... Pero... A ver que muere esa... Madre mía, vamos a estar juzgando Pero bueno, pero bueno Estoy viendo que se nos activa la bomba, ¿eh? Lo habéis estropeado todo ¡Todo! Sí, sí Mi purificación habría sido hermosa Sí ¿Por qué no os morís de una vez? Vamos, Kluage ¡Vamos! Madre mía, que lo hemos dado, ¿eh? Esto se acabó No habéis ganado ¡Saltarán más! ¡Como el joven rey, no habréis logrado nada! Tal como dijiste El progreso Exige sacrificios Tracer Vámonos ¡Qué mierdecilla! ¡Corre! ¡Vamos! Hay que irse Hay que irse que esto va a caer Ya sabe, en principio vuelvo a morir Un bando de otros enemigos a la charla ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! Sí, sí, sí Y efectivamente la bomba se había activado Y ha explotado Oye, ¿podrías empezar a trepar? Por favor Dios ¡Sam! Vale, subidos, ayudo ¡Por Dios! Es todo músculo Eso dicen todos Vamos, vamos Gracias ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando ¿Y... ¿Azab? Cayó con su tren Sí, bueno, siempre se van los mejores Vaya, mirad eso Caray Sí Algo hemos hecho Algo sí ¿Qué va a ser De Nadine Ross? Recuperar Sorline Dominar El mercado de armas Se acabó Sorline ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira Tú no Vale No lo siento, solo trabajo con profesionales Clara ¿Y el colmillo? Lo tengo No me jodas ¿Qué, Sam? Era broma Aquí está ¡Qué cara! ¡Au! Vale Dios Era mi último cigarro Qué preciosidad Sí ¿Y cuánto creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará Una generosa Sí Recompensa ¿Verdad? ¿Sofie? ¿Coda? Sois tremendas chicas El Ministerio de Cultura Ay, por Dios Va en serio Pues parece que sí Que iba Muy en serio Con esto Acabamos Uncharted El legado perdido Un juego Un juego que Bueno Había momentos en los que yo lo he llamado juego independiente Son seis horas Si es que yo hemos llegado Creo que ni siquiera hemos llegado a seis horas Un poco menos de seis horas Este juego Vamos a ponerle seis horas de duración Hombre Un juego de seis horas Vamos a llevar la expansión ¿Vale? Vamos a llevar la expansión Uncharted del legado perdido Que la verdad es que me ha gustado bastante Me ha gustado bastante La historia esta de En la India Con Melur Con Anés Con Siba Con todos estos Y hemos visto también Un juego más corto evidentemente Es que No se puede llamar juego como tal Es una expansión Es una expansión ¿Vale? Uncharted del legado perdido Ha durado Me ha durado seis horas Y quizá lo podría haber hecho incluso más rápido ¿No? Si en la parte esta que era del mundo abierto Hubiese saltado todo eso Ojo Escenamos créditos Ya lo tengo Un coleccionista privado Escuchadme un momento Mirad Entiendo lo de vuestra superioridad moral Y es genial En serio Estoy totalmente de acuerdo Pero si fuera pues No te cargues el momento Ha sido bueno Ha sido bueno Me imaginaba Que íbamos a tener una escena así Con la niña Bueno pues El juego bien El juego la verdad es que bastante bien Es un juego Pues una esquina No ha sido tan largo Como los anteriores En este pues Directamente empezábamos ya En la India Y No era como los anteriores ¿No? Donde teníamos una pista Íbamos a un lado Después de ahí íbamos a otro Y después íbamos ya A la última zona digamos ¿No? Donde ya Se desarrollaba todo el final de la historia Aquí directamente estábamos en la India Y Íbamos directamente a la ubicación A la zona donde se iba a desarrollar Toda la historia En fin Juego corto Pero interesante Interesante Es un estilo Ancharted Es un estilo Ancharted Con sus puzles Con sus cosas Y Es que no deja de ser un Ancharted Aunque sea una expansión Y aunque De protagonista No sea nada Así que estamos en el mismo mundo Con dos personajes Como Chloe Como Nadine Que habíamos visto en entregas anteriores También ha aparecido Sam La verdad es que lo de Sam No me lo esperaba otra nada Pero de repente ha cogido y ha aparecido Bueno Pues ahí ha estado Ha estado Sam en este final del juego Aunque no hayamos podido jugar con él Y Con esto pues Acaba Ancharted Del legado perdido Una serie cortita Cortita Pero bueno Interesante Sin duda Bueno Poco más que comentar La verdad Esto es lo que comentaba yo un poco Cuando terminamos Ancharted 4 Que Podía haber más historias Entre el final de Ancharted 4 Y el epílogo De Ancharted 4 Que vimos Podía haber más historias Y esta es una de esas historias Con Nathan Fuera de ella Vale Así que teníamos a Sam Y puede haber más historias así Puede haber más entregas a Ancharted Aunque ya no sea con Nathan Como protagonista O puede haber más entregas a Ancharted Con Nathan Como protagonista Pero En ese periodo Entre Ancharted 4 El final Y el epílogo De ese mismo juego Veremos que no sé para el futuro Con la saga Ancharted Mucha gente esperaba un Ancharted 5 Anunciado para Playstation 5 De momento No ha sido así Quién sabe Si en un futuro Lo anunciarán O no Quizá para 2021 Quién sabe No lo sé Lo que está claro Es que si hay un Ancharted Tendremos más Ancharted En el canal Porque es una saga Que me ha gustado bastante Que cerramos con este juego Y Que cerramos Ya No hay mucho más Que comentar La historia ha acabado bien La verdad Al final Parece que se van a unir Chloe y Nadine Y si hay un Ancharted 5 Con Nathan como protagonista Estoy seguro De que Tendrán una aparición Tanto Chloe como Nadine Ayudando a Nathan O lo que sea O incluso Un juego de ellas dos Un Ancharted 5 Donde Chloe sea protagonista Quién sabe O No sé Ancharted ¿Cómo podrían llamarlo tío? Ancharted Es que El legado perdido 2 No creo Ancharted No sé Que tenga un subnombro Que no tenga un número Que no sea Ancharted 5 Si no Ancharted Y que le ponga un nombre Podría ser algo Algo así Quién sabe Lo veremos En un futuro Pero la saga No creo que termine aquí Yo creo que habrá más juegos Y el próximo seguramente será Ya en Playstation 5 Yo de momento Dejo esto por aquí Esto Vale Sí Yo de momento No tengo mucho más que comentar La verdad es que el juego Ha sido Un poco Ha sido muy largo No hay No hay mucho que comentar Las conclusiones son Un poco las mismas Que un Ancharted 4 Yo creo que puede seguir la saga Y veremos Cómo sigue Y tenemos ganas tío Quizá un Ancharted Con Sam como protagonista Ojo a eso Ojo a eso Eso sí que podría molar mucho Bueno Vienen ahora los créditos Como Son poco interesantes Voy a parar aquí Voy a llegar hasta el final No creo que haya nada Pero bueno Voy a esperar a que termine los créditos Y Despido el video Y con ese trofeo Que no sé si ha llegado a verse Porque no sé si le he dado tiempo Legado encontrado A ver Legado encontrado No Para hacer la gracia un poco Si es el legado perdido Pues el trofeo Es el legado encontrado Al haber terminado A ver ¿Qué tenemos aquí? Contenido adicional A ver A ver ¿Tenemos algo? Mira Chloe, Nadine Samuel Drake Y Y Asaf Vale No No hay nada ¿No? ¿Esto para qué sirve? ¿Desbloquear qué? ¿Para desbloquear las armas? ¿Qué significa desbloquear las armas? No es otra pregunta Porque Carga una partida guardada Y hace al menú bonificación Dentro del juego Para equiparlo ¿Qué? ¿En serio? Ala, 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 ala Pero esto es para llevar el francotirador Entonces cuando quiera Ah, pues se sabe muy bien eso ¿Esto qué es? Modo de representación Vale Creo que no voy a tocar nada más A ver, ¿y el teléfono móvil? Aquí supongo que podremos Hacer un repaso Todas las fotos que hemos hecho ¿No? Mira, esta es la última Y esta es la primera Bueno, por aquí podemos ver Toda la historia Bueno, pues nada Pues con esto Vamos a dejar Ahora sí El vídeo de hoy Y vamos a dejar Este juego En charte de legado Perdido Espero Que os haya gustado La serie Sabéis que Si es así Pues podéis dejar un like Y No os voy a decir Ni cuándo No os puedo decir Ni cuándo Vieres a esta serie Ni cuál va a ser la siguiente Ni nada Ni nada Ni nada Pero yo Estoy disfrutando de estos juegos Estoy disfrutando de grabarlos Y algún día Los tendréis todos En el canal Nada más Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Krrrraks! ¡Adiós!